Hola amiguitos, amiguitas, yo soy José Luis Orozco para servirles a ustedes. Estamos aquí en la escuelita de José Luis Orozco. Vamos a cantar, vamos a aprender mucho. Voy a enseñarles muchas cosas con canciones, con juegos, con rimas, con trabalenguas, con todo. Así es que manténganse viéndome aquí en YouTube y no se les olvide darme el like, mandar comentarios y también suscribirse y tocar la campanita. Voy a enseñarles para ustedes, pero ahora, antes de nada, estamos en los días, los días, los días de coronavirus. Y es muy importante tener cuidado con nuestra salud, para cuidar de nuestra salud, para protegerse a todos. Recuerda, necesitamos que cuáles nuestras manos. Se lavan las manitas con agua y con jabón. Pimpón, contando del 1 al 22. O sea, ¿estás en la cuenta? O canten la canción de ping-pong, ¿sí? Hasta que, pues, tres o cuatro veces sigan cantando a ping-pong, lavándose las manitas. Y también esto es importante, a esto le llaman tapabocas, pero van a ver que no nada más nos tapamos la boca con esto. Le llaman mascarilla también. Cubrebocas en algunos lugares le llaman también. Así que es importante, también, para nosotros, además, de usar las manos como ping-pong, con agua y con agua, con agua y con agua. Cuatro de 1 al 22. O cantando la canción de ping-pong tres o cuatro veces. Sí, con agua y con agua. Así que, como podemos hacer, para mantener nuestras manos limpias. Y no te preocupes de tus manos. Y no te preocupes de tus manos. Sí, be careful. Obviamente, si te vas a tomar un shower y te vas a ver tu face, te vas a ver con agua y con agua y con agua. Y con agua y con agua, eso es lo que sea. Y no solo nos cubre la mano. Muchas personas usan como este o como este, y eso no es correcto. Tenemos que cubre la mano. Tenemos que cubre la mano. Sí. Y también nos tapamos los ojos, porque también por los ojos entra el coronavirus. Y hay que usar unas mascarillas de plástico que tienen unos filtros para la ventilación, para que no se opaque el plástico. Bueno, pues, vamos a continuar. Ahora, vamos a continuar. Esta vez, voy a compartir con ustedes parte de este libro mío que salió en febrero. El título, Sing With Me, Canta Conmigo. Este es el título de mi libro. Déjame tomar la mascarilla. Sí, tomar mi mascarilla. Y ahora es mejor. Eso también se considera una canción de cuna, un arrullo, para cuando ya llega la hora de dormir, ¿verdad? Y la canción es muy popular. Y la tenemos en inglés y la tenemos en español. El título de la canción es Twinkle, Twinkle, Little Star. Y ya no lo sabía, si no lo sabía, no lo sabía. Yo le voy a dar el texto. Y aquí tenemos la ilustración. El padre, con el chico y el chico. El chico y el chico y el ratón. Y el chico y el chico. También escuchando los historias que el padre está lezando. Y, por ejemplo, la mamá y la papá. O si los hijos están en la escuela, los pre-eschooleros, cuando es el tiempo de la escuela, hay un poco de historias cuya antes de que se hagas un poco de historias antes de establecerse. Y si, atrepres conmigo. Un chico. Hábanse, un chico, un chico. Un chico, un chico. Un chico. I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky twinkle twinkle little star how I wonder what you are and then here everybody's sleeping now here we have the stars we have the words in English and in Spanish. Aquí tenemos verdad entonces las palabras en inglés y en español en español la canción se llama estrellita y les do las palabras aquí tenemos al papá leyendo la historia antes de que de que los niños se duerman y tienen al perrito y al gatito ahí ya listos también para dormir pero primero escuchando la historia de que el papá está leyendo ahí con el libro y les doy las palabras el título estrellita y la canción dice estrellita que al brillar me pregunto cómo estás arriba en la inmensidad o diamante celestial aquí hay muchas estrellitas verdad estrellita que al brillar me pregunto cómo estás y ya para entonces ya todo el mundo está dormido la niña con su muñeca niño y también con su muñeco el perrito y el gatito buenas noches y podemos hacer también los movimientos con las manos vamos a ver la estrellita la estrellita con la mano derecha que brille que brille que brille la estrellita ya make the star shine make a shine yes twinkle twinkle little star estrellita que al brillar me pregunto cómo estás how i wonder what you are arriba en la inmensidad up above the world so high oh diamante celestial like a diamond in the sky estrellita que al brillar me pregunto cómo estás estrellita que al brillar me pregunto cómo estás twinkle twinkle little star how i wonder what you are you do the motions and i'll play the guitar this is in the key of e para los que tocan guitarra en la llave de re 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 estrellita que al brillar me pregunto cómo estás arriba en la inmensidad arriba en la inmensidad oh diamante celestial estrellita que al brillar me pregunto cómo estás let's sing it in english let's sing it in english now everybody get ready twinkle 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 little star how i wonder what you are adiós amiguitos adiós amiguitas pueden seguirlo tocando y repitiendo nos vemos no se les olvide darme un like mandar comentario suscribirse y tocar la campanita goodbye my friends it's time to go i'll come back i'll come back in this channel la escuelita de jose luis orosco ese es mi programa de la escuelita de jose luis orosco yeah don't forget to give me the like send your comments yes yes subscribe and ring the bell adios amigos ya me voy me dio mucho gusto estar con ustedes adios goodbye goodbye friends it's time to go it was nice to be with you adios goodbye adios bye 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 bye